Hola, bienvenido a todos. Estoy muy feliz de poder introducir a ustedes el stand de ambiente de Berghof. Berghof existe de cinco familias. Tenemos la familia de Rohn, que nos ofrece productos de muy alta calidad exclusivo. Al lado tenemos la familia de Henn, que está dedicado a un diseño innovativo. Por supuesto, tenemos también algo para los jóvenes, más colorido, que es la línea de Leo. Leo, este año acabamos de introducir también una línea de ollas completo y algunos utensilios nuevos que complete todo ese jama. No puede faltar la línea de los Essentials, que nos da todo lo que uno necesita para la cocina de día a día. Último, pero muy importante, la línea de Outdoors. La línea de Outdoors, al lado de sus parillas barbacoas, nos ofrece todo lo que uno necesita para disfrutar la vida afuera. Este año hemos introducido varios giftbox. Los giftbox promueven los productos bestsellers de Berghof, pero también dan una solución para la venta corporativa y incentivan la venta retail. Espero que cada uno de ustedes puede introducirse este año de los productos Berghof y disfrutarlo en su cocina. Muchas gracias y les deseo un muy lindo día. Gracias. Gracias. Gracias.